Finalmente, Ecuador tomó una decisión en el caso de Julian Assange. El gobierno de Ecuador, fiel a su tradición de proteger a quienes buscan amparo en su territorio o en los locales de sus misiones diplomáticas, ha decidido conceder asilo diplomático al ciudadano Julian Assange en base a la solicitud presentada al señor presidente de la república. En una extendida rueda de prensa, el canciller Ricardo Patiño explicó las razones de esta decisión. Que existen serios indicios de retaliación por parte del país o los países que produjeron la información divulgada por el señor Assange, represalia que puede poner en riesgo su seguridad, integridad e incluso su vida. Entre las 11 consideraciones que Ecuador tomó en cuenta para otorgar el asilo diplomático, se destaca la falta de garantías para el fundador de Wikileaks. Que a pesar de las gestiones diplomáticas realizadas por el Estado ecuatoriano, los países de los cuales se han requerido garantías suficientes para proteger la seguridad y la vida del señor Assange, se han negado a facilitarlas. E incluso Ecuador teme que Julian Assange sea extraditado a futuro a los Estados Unidos. Que la evidencia jurídica muestra claramente que de darse una extradición a los Estados Unidos de América, el señor Assange no tendría un juicio justo, podría ser juzgado por tribunales especiales o militares. Y no es inverosímil que se le aplique un trato cruel y degradante y se le condene a cadena perpetua o a la pena capital, con lo cual no serían respetados sus derechos humanos. Por todas estas razones, el canciller hizo un llamado al gobierno del Reino Unido para que se respete la decisión del gobierno de Ecuador. El gobierno del Ecuador tiene la certeza de que el gobierno británico sabrá valorar la justicia y rectitud de la posición ecuatoriana y en consonancia con estos argumentos, confía en que el Reino Unido ofrecerá lo antes posible las garantías o el salvoconducto necesarios y pertinentes a la situación del asilado. Incluso Patiño detalló una larga lista de tratados y acuerdos internacionales que amparan la figura del asilo. El derecho de asilo es un derecho humano fundamental. El canciller rechazó una vez más la insinuación del Reino Unido de ingresar a la sede diplomática de Ecuador en Londres, si fuera necesario, para detener al fundador de Wikileaks. Ninguna ley de ámbito nacional puede ser utilizada para justificar, en ningún caso señores, una acción intrusiva en locales diplomáticos de ningún país del mundo. Finalmente manifestó su optimismo de que las relaciones diplomáticas entre los dos países no se vean afectadas por este tema. Fabricio Ceballos, Ecuador TV, su televisión pública.